hola hola amigas bienvenida nuevamente a mi canal en esta ocasión tengo mi compañera alejandra una vez más aquí en este canal con nosotros y hoy nos toca el vídeo de software play versus ipc y ella me va a ayudar en esta ocasión sorry le tope la calipa y me estaré viendo en esta ocasión así que como es invitada vamos a dejarla que ella escoja cual quieres abrir tu sephora play o ipc tú quieres ir primero o al último último tú quieres ir al último ok entonces no lo puedes abrir todavía entonces bueno chicas como ella quiere ir al último vamos a empezar esta es la cajita de play by sephora está cerrada voy a agarrar la tijera del hall y voy a estar abriendo a la cajita vamos a ver si puedo porque luego me vuelvo media tonta para abrir estas cajas veamos ok bueno chicas ya saben así es como viene la cajita perdoncito se abre así dice dice presume y comparte usando sephora play y aquí está el papelito donde te explican todo lo que viene y los puntos que puedes utilizar en la tienda y viene la bolsita así que hay en la bolsita esta vez en la bolsita se de esta manera está medio flaquita así que me preocupa me preocupa chicas pero la verdad no he visto que viene en la caja no vi no ha hecho trampa no ha visto ningún vídeo pero bueno vamos a empezar con éste este dice que es se llama good genes buenos genes lactic accent y un tratamiento de ácido láctico dice no sé si lo alcanzan a ver bien dice que tiene para hacer la piel más limpia y que se vea más clara eso es lo que dice aquí nunca lo utilizado vamos a ver cómo me sirve y te ayuda para las líneas finas yo lo quiero abrir vamos a abrirlo como se ve o que ven en una bolsita pero así se ve el botecito pero bueno vamos a estar probando y luego les diré luego me viene esta prueba yo creo que este debe ser el producto que viene extra y si esto es un champú a ver si un champú y un tratamiento de la marca marajo que es así no sé si lo alcanzan a ver bien pero es éste a mí me gustan estos para cuando viajar cuando viajar porque así llevo uno dos o tres sobrecitos y no tengo que preocuparme por botecitos este de acá tienes envidia quieres mis cosas te veo te veo no es cierto tienes envidia voy a pensar si te lo presto pero tú no necesitas las arrugas se imagina si ya necesitará las arrugas pero bueno este es de la marca bite y es un lápiz de labio se llama glaze y no lo veo es así así es como se ve chicas y vamos a ver ay qué bonito y en chicas así se ve por por dentro y el color ahí es súper bonito miren así es como se ve me gusta mucho voy a estar usando ese luego viene a ver de la marca drunk elephant elefante borracho te imaginas un elefante borracho hoy chicas me hace recordar la película de Dumbo dice que se llama Lala Retro Whipped Cream y es un es un humeditante facial así en su tamaño de viaje déjenme lo voy a oler ay huele muy rico esto me gusta me encantan estas pruebas y me quedan dos cositas más de la marca Believe tengo se llama Aqua Bomb Sleeping Mask es una máscara para dormir de base de agua y esta me gusta mucho ya la he probado así que me sirve esa como para un viaje y por último pero no menos importante ay esto sí me gusta este es el jabón para la Beauty Blender que está aquí esta se utiliza para lavarlas y me gusta mucho la verdad que yo lo uso mucho y este me sirve también para viaje porque como es chiquito y creo que viene una cajita porque este no es el jabón o no si es el puro jabón sino que viene en negro esta vez qué raro pero bueno chicas esto es lo que me tocó en mi cajita ese fuera el jabóncito los champús el tratamiento de la piel el moisturizer los dos y el lápiz de labio de base así que a mí se me gustó mi bolsita pero ahora le toca a a mi compañera pero estoy hablando en español recuerden tengo la bolsa de Ipsy hazla más altita porque como te ves chiquita y voy a secar tenemos como un papel no sé de qué es a ver a ver es be the first to try glam bag plus oh este este es un déjales explico rapidito este es un un panfleto porque ahora Ipsy tiene una caja más grande mensual que vale 21 o 25 no estoy segura y esto te está diciendo es como para decirte si quieres ser parte de esa y no solo eso también dice que que te dice lo que está aquí adentro así que la voy a cerrar porque no quiero ver lo que está adentro esto es nuevo esto no lo tenía antes Ipsy nunca decían lo que había a ver enseña la bolsita cómo es primero miren qué bonita esa bolsita it's good for traveling ¿es buena para qué? viajar está bonita y puedes poner tu maquillaje el primer producto tenemos un brush de Luxie un brush de Luxie a ver yo lo enseño para que no te secas es un es una brocha de Luxie ¿me saco la pelita? a ver tú toca la ver si está suavecito o no ¿qué piensas? te tienes que enseñarles no la tapes ok está buena está suavecita ¿esta para qué será? dice que es para contour me sirve vamos a hacerle contour Alejandra ella no necesita pero esta está buena tenemos casca y es de nail lacquer un esmalte de la marca casca chicas es este a ver abro para ver qué color es ¿qué color crees que es? white di en español blanco ¿tú crees que es blanco? ¡oh! es negro y es mate a ver vamos a pintarnos una uña chicas para ver si en verdad es mate aunque tengo mis uñas fatales pero bueno nomás voy a pintar un poquito aquí para ver si seca mate en verdad en lo que Alejandra sigue ahorita con la presentación pero mira se ve así de bonito y luego tengo un fluid creo que es un lip gloss es un gloss de labios de la marca fluid ahora vamos a ver qué tal vamos a ponerle en los labios a Ale pero es como es brillito pero se ve como azulito como celestito a ver ¿cómo lo sientes? un jelly muy gelatinoso pegajoso si si miren el esmalte si es mate si es mate el esmalte chicas pero bueno a ver ¿qué más? ¿qué más? ya llevamos tres y luego tenemos un Yensa ¿cómo se pronuncia? Yensa la marca Yensa ¿y qué es? pumpkin turmeric turmeric ¿qué más dice? dice radiance polishing mask ok es una máscara para la cara dice que te exfolia te exfolia lea exfolia es un exfoliador para la cara te da brillo te la deja más suave y te empareja los tonos de la piel porque dice que la papaya ayuda para la descoloración y esta es esta me sirve para mí a ti no te sirve el esmalte te sirve ¿qué más? tenemos el wonder wand de london mascara no de Ciate la marca es Ciate Ciate London se llama Ciate London así es como se ve a ver vamos a enseñar el wand miren el wand es grande el cepillo es grande y pero no dice si es waterproof no es la normal se llama Ciate London Wanderlust y dice que es para volumen pero no dice que es contra de agua así que no mucho ella sí porque ella tiene unas pestañotas ¿y qué más? ¿y ya? ya nada ¿se acabó? chicas pues ¿qué piensas? ¿te gustó lo que vino en la bolsita? ajá sí yo creo que también me gustó me gustó el esmalte aunque yo no soy de usar mates pero está chistoso la cremita para el tratamiento para la cara eso está bueno me lo voy a estar probando porque estoy viejita el rimer de Ciate London el gloss de esta marca que se llama Fluid que nunca la había escuchado para ser honestas y la brochita esta sí me gusta y está bien suavecita ¿verdad? ajá suavecita pues esto es todo lo que vino en Ipsy ¿ustedes qué piensan chicas? ganó Ipsy o ganó Sephora ¿qué piensas que ganó? aquí abajito en la cajita de comentarios díganos cuál piensa que usted ganó a mí me gustaron las dos sí las dos me gustan bueno todo me sirve a mí la verdad que estas cajitas no son para niñas son para adultas pero pues yo quería que ella me acompañe hacer el video ella le gusta estar aquí aunque está súper tímida cuando está en la cámara cuando no está en cámara habla y habla y habla y nomás está en cámara pero bueno vamos a ver si se va animando así que chicas bueno espero que les haya gustado este video del día de hoy se lo hicimos con mucho cariño si este tipo de videos les gusta denle un dedito arriba pónganle like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho hazle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos nuevos y si por algo no les avisa recuerden que subo videos nuevos los lunes, miércoles, viernes y los sábados de vlog y también les quiero hacer acuerdo aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar mi P.O. Box por si están interesados en mandarme una cartita alguna notita pues pueden hacerlo ahí o a Alejandra si quieren mandarle una cartita o algún dibujito a Alejandra también lo pueden hacer así que sin hacer esto muy largo muchas gracias por estar con nosotros los quiero un beso y hasta la próxima bye bye y todo es para mí nada es para ti me están sonando las tripas ¿por qué? no sé ¿sí las oyes? sí y comimos ¿por qué me están sonando tanto? me voy a morir es por viejita yo creo pero bueno ya me voy a morir me voy a morir me voy a morir yo creo